¡Hola FIFAoneacos! Yo soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo y un nuevo video y suculenta para el canal Espero que todos estén super bien, que estén pasando un excelente día Que esté lleno de bendiciones su día, la verdad, muchas bendiciones para todos Y bueno, parceros, hoy les traigo mi consejo, mi truco, lo que yo voy a hacer aquí en los TOTS Porque, la verdad, eso es lo que quiere que hagas EA Sports, así se va a llamar este título Esto es lo que quiere que hagas EA Sports Y bueno, parceros, ¿de qué se trata? Por ejemplo, acaban de salir los TOTS de la Premier League Entro de 7 días van a salir los TOTS de la Bundesliga o de la Calcio A o de la Liga Santander No creo, creo que la Liga Santander es la última Pero bueno, ¿qué es lo que quieres que haga EA Sports? ¿Por qué no sacan todo el evento de PUM del TOTASO? Porque ellos son inteligentes y saben que cada que saquen uno nuevo cada semana Tú te vas a ir gastando poco a poco puntos en ese Por ejemplo, yo aquí obviamente me gasté en puntos de comunidad La verdad no debí, no debí porque estos jugadores hubiera yo dejado mis puntos ahorrarlos Y ya cuando yo mire cuál es el mejor, irme por ese camino y gastármelos Eso es lo que quiere hacer EA Sports Por ejemplo, aquí me gasté 28 en lo de la Premier League, puedo gastar 30 Luego salen los de la Bundesliga, me gasto otros 20, así Y nunca voy a llegar a un buen jugador, voy a llegar a puros jugadores peyes, malos O sea, parceros, eso es lo que quiere EA Sports Por eso te metí un evento cada semana para que, o sea, tú no te decidas Y ustedes, ay no, esto está mejor, o este, o este Yo les digo, si ustedes tienen un jugador favorito de la Premier League Que quieren ir por él, vayan por él ya Ahorrense todos sus cupones Esperen hasta que vayan saliendo todos O sea, no se gasten los cupones de una en el de la comunidad o en la Premier Primero sepan por qué jugador van a ir Porque yo sé que muchos querían ir por Piqué o Hansic Ahora ya cambiaron de opinión, sí o no De Atulay, sí, sí, ya cambiaste de opinión Y la próxima semana volverás a cambiar de opinión Eso pasa muy a menudo Por eso EA Sports hace esto así Y entonces, ¿qué va a pasar? Tú no vas a llegar por el jugador que tú quieres, el jugador tocho ¿Qué te va a tocar? Meter dinero Eso es lo que quiere EA Sports Ya les traigo el secreto revelado aquí El truco que ellos manejan Yo sé que no va a faltar el tonto El inadaptado que me dice Ay, pinche meluca, tus trucos no sirven, son una mierda Pero igual estoy suscrito a tu canal porque me sirven los videos Igual los veo, pero les doy el like No va a faltar Yo sé que no va a faltar Pero bueno, igual hay que aprender a convivir con ellos Parceros, nunca falta Pero dejémoslo Hay que reírnos con los comentarios de esos haters Que igualmente aportan al canal Y bueno, parceros Entonces Eso es lo que pasa EA Sports Sabe que metiéndolo así poquito a poquito Tú no te vas a decir Porque si lo metieran todo de uno Usted dice, no, yo ya me voy por Messi Yo ya me voy por Cristiano Decidido Pero si te los meten poco a poco Tú no sabes que va a salir Vos vas diciendo Ah, yo voy por este O por este Y luego la otra Ah, no, por este mejor ir por este No vas a llegar a ningún buen jugador Por ejemplo Yo quería Mohamed Salah Pero Como vi las cosas O sea Como vi que estaba de último No creo que pueda llegar por Mohamed Salah Me piden 100 puntos Yo creo que va a ser Impossible Entonces No sé Voy a elegir otro Perdón ahí por el error de conexión Voy a elegir Otro jugador No sé bien Qué otros jugadores van a salir Pronto salga James O O Qué les digo Cuadrado en la Calcio Bueno, van a salir muchísimos buenos jugadores No sé por cuál voy a ir La verdad No creo que vaya por Messi ¿Por qué? Porque pues ya tengo a Messi Aparte que Va a ser en unos precios O sea En unos puntos Muchísimos Cristiano Ronaldo igualmente O sea Yo les aconsejo No vayan ni por Cristiano Ni por Messi Vayan por alguien Que ustedes de verdad Necesiten esa posición Parceros Yo se los recomiendo 100% Porque a Messi Y a Cristiano Solo llega la gente Que tiene el money El dinero Si tú eres como yo Que somos pobres Hashtag pobre No vamos a llegar Ni a Cristiano Ni a Messi Porque pues Eso lo hace el juego Para que tú metas dinerillo Y bueno parceros Espero les sirvan mis consejos La verdad Lo que yo les quiero dar a entender Es que ahorren sus cupones No se los estén gastando Cada semana En diferentes En diferentes ligas Por ejemplo El de la Premier El de la Calcio En la de la Santander En la de la League One No parceros Porque no van a llegar A un buen jugador Si siguen haciendo eso La verdad Yo Les recomiendo Que no hagan eso Pues es mi recomendación Bueno Este juego ya Ya no me quiere coger Creo que el internet Está muy mal Pero bueno parceros Eso es lo que les quiero dar A entender Que Que ahorren sus puntos Y cuando ya estén decididos Por cual Quieran ir Vayan por ese Hasta que no No se pongan A malgastar los puntos La verdad Es muy difícil Conseguirlos Igualmente Si dejan más de 250 likes Les voy a traer Un book Para todos De verdad Ya lo conseguí Solo que no he grabado El video Porque pues No quiero que todo el canal Se me llene de Boops Porque pues También no No me gustaría Pero bueno parceros Ya saben Ahorren sus cupones Y esperen hasta que Vayan saliendo Todas las ligas Ya cuando tengan A un jugador decidido El jugador favorito De ustedes El jugador Que más les guste Pues ya van por ese jugador Hasta que no No se gasten De la Premier De la comunidad Yo bobamente Cometí Ese error De gastarme Los puntos En Jugadores En puntos De la comunidad Aunque con el Boot que les traje Si no lo has visto Está en el video Anterior Viendo anuncios Te dan puntos De la comunidad O sea Tú ves anuncios Estos Y no te dan Cupones Tots Sino que te dan Puntos de la comunidad Ya o sea Te está ahorrando Tres cupones Tots Parceros Máximamente Te dan como Diez puntos Por ver 15 o 15 videos La verdad Todos los Boots No son perfectos Obviamente Y a todos No le funciona Porque hay gente Que le hunden El anuncio Por ejemplo Miren yo Ya ven Yo le puedo hundir Muchas veces Y no me pone El anuncio Hay gente que le hunde Y ahí mismo Le pone el anuncio Pero bueno Parceros Espero les haya gustado Muchísimo Este video 250 likes Para traerles El book Que yo sé Que les va a servir A todos Y Ya no siendo Más yo me voy A despedir Espero y sigan Mis consejos Mis trucos Mis boots Mis hats Y que les sirvan Mucho De verdad Esto de youtube Lo hago para ustedes Para aquellas personas Que no están bien informadas Que quieren aprender Más sobre el juego Por eso hago este tipo Por eso hago este tipo De videos Porque yo veía Que no había mucha gente Como que te Te diera consejos Te explicara las cosas Y bueno Y bueno parceros Ya sabes Si no te has suscrito Suscríbete Déjame un maravilloso like Porque yo sé Que tú no te has suscrito Suscríbete por favor Y déjame tu maravilloso like Un buen comentario Ahí Apoyando a tope Y bueno parceros No siendo más Yo me despido Espero que todos Estén bien Y que pasen Una excelente noche Hasta la próxima Adiós